Y regresamos con la información del entretenimiento y la cultura en Así es Medellín con Luisa Cañas. Luisa, muy buenas noches. ¿Qué nos tiene para hoy? Adelante. Muy buenas noches, los saludo a esta hora desde el Museo del Castillo. En este espacio cultural hay una exposición para dejarse sorprender. Se trata de muñecas, historias para contar. A sus 93 años, doña Alicia aún conserva la muñeca que le dio su madre cuando tenía 5 años. María Dina la ha acompañado a cada lugar que va, incluso a visitar la exposición Muñecas, historias para contar. Es una dicha ver muñecas tan lindas, caritas tan lindas. Todo el mundo, toda mujer tiene su muñeca. Entonces es una maravilla, es extraordinario. Dos colecciones que reúnen a por lo menos mil muñecas se pueden apreciar en el Museo del Castillo desde este 22 de febrero. Cada una de ellas tiene su historia. Todas estas muñecas son todas llenas de historia. Tenemos desde el siglo XX, desde hasta la época, hasta 1980. Contamos con muñecas que están realizadas de porcelana, están realizadas de plástico, de celuloide, de tela. Entonces hay mucha diversidad que pueden venir a conocer al museo. Hasta el 19 de marzo podrán ingresar a la exposición Muñecas, historias para contar. Un homenaje que se le hace a Isolda Echavarría y a la decoración que tienen nuestras abuelas o mamás en las casas. Gracias. Gracias. Gracias.